En cada cepillada, en cada boleada, Cirilo Pérez entrega más que en un esfuerzo físico, entrega su corazón, pero esa entrega se empañó cuando comenzó a perder la visión. Hace cuatro años aproximadamente es cuando empezó a dar dolores de cabeza, pero pues uno cuando trabaja pues siempre tiene que estar pensando en el trabajo para que no le descuenten de más. Y uno para, ahora sí para quitar el dolor de cabeza pues se toma una aspirina. Los intensos dolores no cesaron y fue hasta el 2013 cuando se practicó estudios médicos y le detectaron un tumor en el cerebro. Me lo dijeron, si usted lo manda a hacer la radiación, usted ya no va a ver más. Pero como yo siempre apuesto a Diosito, pues me tuve que aplicar la radiación. Acomodiera lugar, lo mandé a hacer y aquí estoy, gracias a Dios. La interesa de Cirilo no termina a pesar de haber perdido el 80% de la vista, pero confiesa que a veces no es suficiente para sostener a su familia. Tiene tres hijos y el más chico padece de una lesión en su cadera. Estoy luchando por ellos, porque el día de mañana me hagan mejor, me hagan mejor de su vida. Él y su esposa aseguran que han buscado apoyo en el DIP de la delegación Magdalena Contreras. Sin embargo, se la niegan porque Cirilo es originario de Veracruz, pero asegura tiene viviendo más de 15 años en el Distrito Federal. Bastante difícil ha sido mi vida. Yo creo que lo pidiera a los que me llegaran a ver en algún programa, pues si me pudiera apoyar, pues gracias. Más que nada yo digo económicamente por los gastos que hay en la casa. Cirilo cuenta con atención médica, pero solicita un bastón que le facilite su desplazamiento. Son imágenes de Luis Alejandre. A quien corresponda, Lina Loesoto. Lina Loesoto.